Este sábado se realizará la clausura de la segunda versión del torneo infantil Pasión Fútbol en la cancha monumental Las Granjas a partir de las 3 de la tarde, donde se enfrentarán equipos de diferentes categorías, como los 11, sub 7, sub 9 y sub 11, con el fin de dar a conocer la parte formativa que tiene cada club. Sábado tenemos la clausura de nuestra segunda versión de nuestro torneo infantil Pasión Fútbol que estamos realizando en las categorías sub 7, sub 9 y sub 11 en la cancha monumental. Jonathan Segura dio más detalles de las distintas premiaciones en las que cada equipo podrá ser ganador si llegan a ocupar el primero, segundo y tercer puesto. Para el primero, segundo y tercer puesto, su respectivo trofeo con sus medallas, más al primero y al segundo o tercer puesto, se le tiene lucrativamente un bono de contribución, dinero en efectivo y el goleador y la valla con sus respectivos trofeos y sus obsequios. Bueno, invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja que puedan disfrutar el buen fútbol que estos niños este sábado van a estar dando a reducir a partir de las 3 de la tarde en la cancha monumental y hacer un llamado a los padres de familia de que recordarles de que los niños son los que disfrutan el partido y nosotros como espectadores deleitarnos por el talento que tienen cada uno de estos chicos. Se espera que la comunidad de Barranca Bermeja asista y disfrute del buen fútbol.